¿Por qué estoy mirando a ti? Estás una foto en una... ...y ayudarnos para poder haber hecho esta manifestación hoy, día 23 de octubre, en Barcelona, en frente de la delegación del gobierno. Os dejo sin más para que veáis el vídeo completo. Aquí vais a ver a Cristina también, que ha hecho también un discurso, también de preico jurídico. Y este es un vídeo resumido, un compendio, simplemente para que veáis un poquito lo que ha sido la esencia de la manifestación. Para las personas que no queráis perder tiempo en ver un vídeo más largo. Nada más amigos, Mausento, Julián Ortega, hasta un próximo vídeo amigos. Y por la subida de los carburantes, quiero decir, que la subida de los carburantes, el rebote, el tema es que sube la comida, sube la ropa, los comercios tienen que cerrar. Es un boomerán que el petróleo y a nosotros el litro de gasolina en España, al gobierno le cuesta 0,35 centros el litro. ¿Vale? Y queda clarito. Y nosotros estamos pagando, vale, que tengan un poco de beneficio, Perito y Pablito y Juanito, vale, pero no a un euro coma, no sé cómo está ahora porque yo no puse este coche, un euro cincuenta. De 0,35 a tal, pues si la coche es más económica, todo el mundo podría seguir su ritmo de vida, comeríamos más barato, todo el mundo podría de esto, hasta consumiríamos más gasolina, si es necesario, pero estaría a 0,80 o a 0,90. Eso es lo que tenemos que lograr, pero no solamente hoy, porque esto va a continuar. Y entonces, las firmas se harán de esto, porque todo esto se va a hacer para que toda firma la debemos tirar para que llegue a toda España. Y todas las firmas se irán a llevar, tanto las formas que hemos recogido aquí, que son muy buenas, y que ustedes pueden cogerlas en sus conocidos, en sus amigos, o lo que sea, y todo esto se irá haciendo un montoncito, y las diferentes comunidades, y todo esto lo vamos a llevar al Senado, vale, porque... ¡Bravo! Una cosa, aparte, es una idea, a ver qué os parece, es una idea de Cristina, mía, supongo que más o menos. Yo propongo, porque bueno, ahora me parece, que mañana cambian el horario, el horario, perdonad, el horario de una hora menos, o no sé, no sé cuál es la semana, o la semana. Yo tengo una propuesta, pero eso es una cosa privada, y nada ciudadano, y yo lanzo al aire, pero lo lanzo, y yo sí que lo bajo, no, yo lo estoy haciendo. Y es que, en mi casa... ¡Más para los grupos! ¡Más para los grupos! Los porcentajes los he equilibrado 50-50, pero sigue siendo muy elevados, somos el cuarto país... ¡Más para los grupos! ¡Más para los grupos! ¿Y esto es para mí? ¡Más para los grupos! ¿Ahora no? ¿Cómo me desarrayala conmí? Sí, para los grupos de cacho, que... ¡No sabía que tenía quien haya entristro, pues si... ¡Más para los grupos! ¡Claro! ¡Hola! ¡Fuenas días! ¡Pues ven, eh! ¡Bueno Raúl! Pues venga, ya sigamos aquí. ¡Sí! ¡Sip, ven! ¡Aquí! Aquí, que Raúl Julián nos venga... ¡Aquí estamos los dos juntos! ¡No ha fallado! ¡Eh! ¡Non falla nunca! ¡No fallamos! en las redes sociales siempre que trajo un gran hombre hay una gran mujer ¿te acuerdas? yo siempre trajo un gran hombre y digo a esta mujer muchas gracias es un placer ver a tantos freicanos juntos muchas gracias asistidas muchas gracias por ser la voz de todos los freicanos muchas gracias muchas gracias un abrazo y un abrazo para todos un abrazo y un abrazo un abrazo y un abrazo solo podemos si nos unimos todos siempre lo he dicho juntos somos más que ellos y hoy los que estáis aquí lo estáis demostrando y solamente quiero daros las gracias porque gracias a vosotros muchas cosas ya van a empezar hoy puede ser el primer día de muchos y yo voy a estar aquí siempre porque no me voy a arrodillar nunca siempre con la verdad por delante no me da miedo dar la cara no me da miedo enfrentarme a nadie ya sabéis no soy perfecto me he equivocado muchas veces pero he aprendido de ello hoy es verdad que ya tengo una edad tengo una experiencia y todas esas piedras que en su día yo tropecé las he cogido y hoy me estoy haciendo un castillo y estoy jodiendo a todos los mierdas y espero que si no me cierran las cuentas de redes sociales seguir dando por pura a todo el mundo pero siempre con la verdad por delante nunca ir de trepas ni nunca hacer trampas ni nunca hacer daño a nadie creo que ya bastante nos están vulnerando todos nuestros derechos y creo que ya es hora de que nos pongamos fuertes todos y espero que una vez más os quiero decirlo hoy sea el primer día de muchos y el que no quiera hacerme caso ¡A tomar por pura! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡A divorci garbage! ¡Bien! Gracias por ver el video.